Hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal en el día de hoy te vengo a traer los mejores juegos de Peppa Pig que quizá no conocías la parte 2 por si no has visto la primera parte te la dejaré por aquí arriba y bueno chicos antes de empezar con el vídeo solo quiero dejar dicho que me preguntan pues si me gusta Peppa y simplemente la respuesta mía es que yo traigo lo que ustedes pidan si ustedes me piden otra serie animada o otra cosa eso traeré y bueno chicos antes de comenzar con el top como siempre debo enviar unos cuantos saludos ahora si iniciemos con los saludos chicos hoy serán pues solamente dos saludos porque esto es uno de los vídeos pues más sencillos que he hecho para el canal porque estoy preparando otro vídeo y antes de terminar el otro vídeo decidí subir este ya que hice una encuesta y pregunté de qué quieren que tratara el siguiente vídeo y agregué top memes y curiosidades pero no dije de qué serie o de qué iban a ser esas opciones y bueno chicos un saludo para yo soy Sol y para Sacha YouTube y bueno chicos eso fueron los saludos por el día de hoy recuerda que si tú también quieres ser saludado en el próximo vídeo solo comenta hasta saludos para tener más posibilidades de salir ahora sí iniciemos con el top y bueno chicos como les dije esto es un vídeo un poco sencillo ya que estoy preparando otro vídeo y decidí subir este antes de terminar el otro vídeo ahora sí iniciemos en el puesto número 3 tenemos a pepa v games card esto es un juego con las mismas características de un juego famoso llamado hill clean base en este juego en cada nivel tendrás que ir recolectando monedas para desbloquear los siguientes niveles y desbloquear todos los coches que contiene el juego también puedes mejorarlo y cambiar de personaje imposible en el puesto número 2 tenemos a pepa super p aventuras esto es un juego al estilo de super mario bros aquí el personaje en este juego es como una evolución entre pepa y george ya que no se sabe cuál es el personaje principal ya que es similar a los dos este juego este juego tiene una gran cantidad de niveles y una gran cantidad de armas y una gran cantidad de vehículos ya que puedes andar en bicicleta en cohetes y también puedes ir desbloqueando diferentes armas también puedes ir comprando artículos en la tienda y tiene unos gráficos bien colorido y el juego no requiere tantos requisitos para los dispositivos tendrás que ir salvando animales y cayendo en paracaídas en diferentes ocasiones que se te pide en el juego chicos y para finalizar en el puesto número 1 tenemos a super aventuras esto es un juego en el que tendrás que coger él y también puedes ir recolectando monedas con una gran cantidad de niveles y con unos gráficos en 3d y el juego pues no requiere de tantos requisitos para los dispositivos es un juego colorido y se los recomiendo bastante para pasar un rato y bueno chicos solo quiero recargar estos juegos no están disponibles ni en la app store ni en la google play y bueno chicos ese fue el video de hoy sé que fue un video pues bastante sencillo y cada juego no tenía pues una extensa descripción porque como les dije estoy haciendo otro video que sale la semana que entra si dios quiere y pues decidí subir este antes de terminar aquel video anterior y bueno chicos eso fue todo por hoy cuídense mucho bye cuídense cuídense